¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que muy pero muy bien. Yo soy Jedber y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, en esta ocasión les voy a pasar un pequeño pero muy valioso tip de DJ que les va a salvar la vida a más de uno. Y es que ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros como DJs que queremos lanzar el segundo tema directamente con el volumen arriba hacia la salida master y caemos de una manera imprecisa con el ritmo de la otra canción? Por ende nos vemos obligados a hacer correcciones rápidamente con el jogwheel en función de pitchman para tratar de difuminar o para tratar de desaparecer esa pequeña pero muy notoria imprecisión a la hora de mezclar. Pues bueno, en este video te voy a pasar un tip que a mí me pasaron hace años y que me ha servido un montonazo justamente para afinar mi precisión a la hora de lanzar el segundo tema directamente a la salida master durante una sesión. Así que checa esto. Ok, todos sabemos que los DJs y pues por ende todo el mundo seguimos el ritmo de una canción muchas veces moviendo la cabeza y al mismo tiempo con el pie pegándole al piso. Bueno, pues esto lo hacemos de una manera instintiva e intuitiva. Básicamente los seres humanos lo hacemos en automático. Básicamente este tip consta de seguir el ritmo del track A con nuestros dedos sobre la mesa de mezclas. Ok, pero ojito con lo que voy a decir acá. Esto es muy muy recomendable hacerlo muy cerca del botón de play y pausa. Podemos estar moviendo también el pie, podemos estar moviendo también la cabeza, pero a estos dos movimientos súmale un tercero, que sea este aquí, siguiendo el ritmo del track A. Con ayuda del otro tema, este ritmo permanente que vamos a adoptar en el cerebro se va a volver más preciso. De este modo cuando pasemos al botón de play y pausa, vamos a caer de una manera perfecta y muy 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 exacta. Checa esto. Primero lo voy a hacer sin hacer los golpes a un lado del botón de play y pausa. Y ahora vamos a hacer este mismo ejercicio, pero utilizando este consejo, este tip que te acabo de regalar en este video. Con el paso del tiempo y con la práctica, este consejo que te acabo de dar lo vas a poder dejar de hacer y ya vas a poder entrar de una manera directa simplemente presionando el botón de play y pausa, siguiendo la noción del BPM, la velocidad y el ritmo. Y ahí lo tienes. Ahora ya sabes cómo mejorar durante una sesión tu precisión a la hora de lanzar el segundo tema sobre la salida master directamente con el volumen arriba y caer de una manera fina, bastante bien cuadradita y sonando de lo lindo. Muchas gracias por todos sus bonitos y sexys comentarios, muchísimas gracias por todos esos estúpidos y sensuales likes. No olvides que si no estás suscrito a este canal, que esperas, pícale acá abajo al botoncito rojo que dice suscribirse y después activa la campanita de notificaciones. Mis redes sociales están acá abajito en la descripción. Yo fui Jedber y nos vemos en el siguiente video. Les mando un besazo. Chao. 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 Chao.